Vamos allá, sin miedo. Me gusta que se vea el tatu desde el comienzo y lo tape con un papel de cocina. A ver... La carita de Faker. Me encanta lo poco centrado que está ese tatuaje. Y ahora, como se da cuenta de que no está centrado, dice a ver si retorciéndole el dedo pulgar se ve un poco más... Centradito ahí. Buenas uñas, colega. ¡No! Los dedos de la señora. Sí, los tiene como... Los tiene tatuados. El niño es re cholo, dice. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Achís! 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 It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Ser que fue un megatriz. ¡Achís! Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. Vale, pues... Vamos allá, sin miedo. A ver qué dice... Tendrás música... Este costó 1.500 pavos. ¿Qué os parece? Vamos a ver otro. A ver... Tata haprujiam. Vale. No es tan mal, ¿no? Me encanta la disposición. Un rollo... Bueno, está descalzo como Hasbulla. Todos los vídeos empiezan como aquí, como fuera. A ver esta canción. Uy, ese está pochito, ¿eh? ¿Qué co... O sea, esta gente me flipa, tío. Este pibe tiene el peor tribal que vive en mi vida y luego dice, sí, la mano. ¿De qué curra esta gente, por ejemplo? Dicen por aquí, la evolución de Street Tattoo. Hay un comentario que pone, best in India, worst in the world. Curioso porque tiene toda la razón. Es como lo mejor que hemos visto en la India a nivel tattoo, pero lo peor si lo comparas con cualquier otro estudio de tatuajes del mundo. Es muy acertado. Vamos a ver más. Este tío buena pinta. A ver qué canción nos ha puesto. Uy, le metió blanco y todo a este. Pero, buah, no escatima detalles, ¿eh? Dice Gundil Salbus, me gusta que se vea el tattoo desde el comienzo y lo tape con un papel de cocina. A ver. Ya, es como que quieren hacer el tattoo reveal, pero ya está reveal desde el principio. Dicen por aquí, ya no se llama India. ¿Cómo se llama ahora? Que me acuerdo que le cambiaron el nombre. Pero eso es como... Eso es como Twitter, que ahora se llama X. Y te crees que a la gente le digo, eh, entra en mi ex. Digo, entra en Twitter. Gilipollas. Y la India igual. Me da igual que le cambien el nombre. Es la India para mí. Siempre sale la India. Como si mañana os digo, ahora me llamo Alberto. Entra en mi ex o Naturbio, ¿ves? Por eso, ¿no? Pero aquí reciclo un poco diseño, ¿no? Puede ser. Me encanta lo poco centrado que está ese tatuaje. Está muy poco centrado. Y este señor tiene la muñeca más amplia que vi en mi vida. Es como que la zona de la muñeca le llega de aquí a aquí. O sea, no sabes dónde empieza y dónde termina esta muñeca. ¿No os da la misma sensación? Y la garra del dedo gordo. Y se lo le gira la mano. Roño. Buah, vaya pelo más guapo, ¿eh? Me lo voy a dejar así. Llevan el mismo pelo. Como de emo. Y ahora, como se da cuenta de que no está centrado, dice, a ver si retorciéndole el dedo pulgar se ve un poco más centradito ahí. Buena. Un poco más y se lo rompe. A ver este. A ver qué tema. Pero qué clase de batería es esa. Me está rompiendo los oídos. Joder. Ready para fornicar, ¿eh? Tremenda pieza. Este no está escaso. Este está en chancla. Solo tiene dos formatos. O el brazalete con un águila en el medio. Se puso guantes. Buena. Siempre tatúa las mismas zonas. Nunca tatúa una pierna, una espalda. Siempre tatúa un antebrazo o la mano. ¡Ese! Vaya ojo, ¿eh? Fua, ese día estaba sembrado. Dijo, y si además del brazalete te hago un ojo medio metro más abajo del brazo. ¿Por qué sé? Buenas uñas, colega. La carita de Faker es muy dura, ¿eh? ¡Buah, buah, buah! Este parece que acaba de resucitar. Acaba de respawnear, ¿eh? Mirad, miradlo. Mira, 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 mira. ¡Dios! Yo creo que se ha tomado algo, ¿no? O es así siempre. No, ve. Solo tatúa antebrazos y manos. ¿Qué coño es eso? Bueno, este está casi centrado. Finísimo. Hola, una señora. ¡No! ¿Qué es eso, tío? ¿Quién es ese? ¡Jiggs! ¿Es su marido? ¿O su hijo? ¿Por qué lleva un collar de perlas? No entiendo nada, tío. ¿Quién es Jiggs? Os hizo un autorretrato el tatuador. Dios, literalmente Jiggs, ¿eh? ¿Tiene pelo o es una gorra? No, no, es pelo, es pelo. Vamos a ver a Jiggs en detalle. Fue literalmente Jiggs, ¿eh? La leyenda de Jiggs. Con su collarcito de perlas, sus arruguitas en el cuello, su cara redondita. Los dedos de la señora. Sí, los tiene como... Los tiene tatuados. Ni el Black Alien se atrevió a tanto. Dice Natalia Gea. Así dibujaba yo los labios con cuatro años. Dibujábamos los labios así. Le hacíamos como la línea, ¿no? Como si estuviesen tatuados los labios. Espectacular, ¿eh? Le doy un 10 a esta gente. Me parecen revolucionarios. ¡Eh! Hermano, hay que meterse un superávit ahí. Menos tatuarse y más comer, cabrón. Estás en el chasis. Que casi no hay ni brazo para tatuar. Oh, pero este se flipó. Se metió una manga entera. Fue, no entiendo nada, tío. ¿Qué es eso? Es como una ornamentación, ¿no? Fue, se pone chulo, ¿eh? Tiene la mirada de las mil yardas. ¡Dios! Ahora son dos. Los habrá tatuado con la misma aguja. Ojalá les pase el mismo papel a los dos. ¿Creéis que les va a pasar el papel a los dos o creéis que tendrá dos papeles? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Uno? ¡Ah, no! ¡Eh! Tiene dos papeles, tío. No escatima. Pero no entiendo estos tigres lobos fumados, tío. Tío, es que tatuajes más malos. Son increíbles. Me encanta que se vayan a tatuar en camisita, ¿eh? Son elegantes. No he ido en camisa a tatuarme en mi puta vida. Creo que he ido en camisa a todos lados. He ido en camisa a comprar el pan, a un evento, al parque, a todo. Pero a tatuarme en camisa, nunca, tío. ¡Buah! Este se parece a Rodri Salas o algo así. A ver este. Pero es como... Parece un traspolka. Me gusta. Me gusta que Sara haya arriesgado a tatuar una zona distinta. Otra señorita. Pero ¿qué es lo que realmente... O sea, ¿por qué les da con la servilleta? Quiero decir, si ya está... O sea, no hay nada ahí. No hay tinta, no hay espuma. ¿Por qué les da con la servilleta? Bueno, ni tan mal. Pues esto promete, ¿eh, chicos? ¡Dios! Esto promete muchísimo. Mil pavos costó este. ¡Fua! ¡Vaya mierdón! ¡Qué barbaridad! Es espectacularmente malo. Mira, hay como cuatro gaviotas aquí. El peor sol que vi en mi vida. Las peores siluetas que vi en mi vida. El señor, este parece que se está cagando. Me encanta el detalle. Vamos a analizar esto bien, por favor. Este nivel diseño es una auténtica delicia. Mira, el niño con su padre y su madre. Pero mirad cómo controla de diseño que dijo... ¡Buah! Y si uno el brazo a lo que es el brazalete ya, como que continúe y el brazo se transforme en el brazalete. Y lo vio clarísimo, ¿eh? Dijo, con el pibe igual. Esos son los detalles que marcan a un buen tatuador. ¿Qué le pasa al padre en las piernas? ¿A este o a este? Este parece que está un poco haciendo la pose del bicho y que se está cagando. Está muy tenso este pibe. No lo veo feliz. Y esta madre está tirando mucho del hombro del niño. Se lo va a dislocar. Y el niño es una tortuga ninja. Sí, sí, que las siluetas no tienen sentido. La cabeza del niño de la izquierda. El niño es recholo, dice. ¿Qué coño es esto, tío? Es la polla del padre. Es un trípode. Me encanta este padre. Este de aquí está como así. Ama cuando nos vamos. Siguiente. Pero es el Funko Pop. Literalmente el Funko Pop. Buah, el retrato del pecho promete, ¿eh? Creo que se confundió. Creo que se confundió muchísimo. O sea, creo que se confundió demasiado. Creo que ese no era el tatuaje que quería. Pfff, vaya cabeza, ¿eh? Salido del puto Minecraft. Dios, ojalá pudiese ver bien el del pecho. A ver, a ver. Qué buena pinta tiene. ¿Quién creéis? ¿Es Ronaldo? ¿Es el bicho? ¡Suuu! Cuellazo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.